Si supieras el día y la hora en la que me iré contigo Con mi alma trasnochadora Te juro mi Dios divino cabalgaría cual otrora todo lo que yo he vivido Buscaría en el pensamiento recuerdos que nunca olvido Escalones y tropiezos Tristezas y desatinos que por mi comportamiento han labrado mi destino Ya no querido y a ti con el corazón hoy te pido un gran favor por ser de tu tierra un hijo Que en tu sabana de pasaje y garzas blancas dejes ver mis remembranzas Por favor yo te lo pido Por Dios enséñame al caballito amarillo El que ensillaba a mi padre papá randía los domingos La soga dura, la silla y el par de estribos Que un día me los regaló pa' que bregaran conmigo Perdón mi llano porque cuando estaba niño A punte piedra dejé a un pajarito sin nido Sé que no es mucho pero estoy arrepentido Amala que así pudiera devolver los tiempos idos Música Si supiera el día y la hora en la que me iré contigo De mi madre querendona Me verían agradecido por ser ella la señora que me arrulló con sus mimos Les pediría a mis hermanos disculpas si en un descuido Un día se me fue la mano Quizás sin haber motivo siempre los he respetado Mis hermanitos queridos Con mis hijitos me marcho comprometido De cuidar siempre sus pasos a lo largo del camino Este pasaje retumbará en sus oídos Y mi estampa en sus recuerdos me mantendrá siempre vivo A mi mujer quizás un poco afligido Le contaré que me marcho entre lamento y suspiro Alante vieja me voy pero voy tranquilo Lleno de satisfacción por el amor que nos dimos Si me avisaras mi Dios cuando voy contigo Con arpa cuatro y maraca invitaré a mis amigos A una parranda como la que siempre hicimos Con miche y con carne asada y así moriría tranquilo Oh 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 Gracias por ver el video.